Don't worry, skill sorry, jajaja, DJ Plunter repeat, jajaja, yao, Colombia, Bogotá, Submergible en contenido legible, escribo solo en un dirigible, son prepucio, yo noble, amable, tengo muebles, porque no te mueves en pleno diluvio, letras diluidas como el veneno, nadie es eterno, tu llanto apagó el incendio, tu sonrisa calmó mi invierno, tengo un problema interno, crecí sin amor paterno, me perdí buscando tu infierno, no soy tierno, afila esos cuernos, siente el miembro, fumate lo que siembro, le dicen Bruno, con la nariz de breva, no hagan un brinco, yo hago un brindis con brandy, esta es Deli, soy Dali, detrás de Tommy, siente el corazón de la calle como revive a un hombre débil, puse a perder a Celis, luego el vómito, después del cólico, mi nombre indómito, siente la pantomima, esto mi alma reanima, son folios, tomo reds, para el olvido de lo vivido, estás borracha, cansada, yo un fumador bohemio, bohemio. Fresco el efecto, exquisito y salvaje, con aroma de hardcore voy pa' arriba así que baje, soy el 33 y es la marca de un linaje, rompo el silencio y cambiamos el paisaje, no tengo mente sana pero si una buena persona, soy la corona y sin ella brillamos, el tigre tipo exportación ya nos instalamos, haciendo crema en rap y con esto nos fajamos, hacemos esto como jugando a las canicas, para mentes caneca, llega una mente rica, alto en espíritu, corto en dinero, pero si te tengo rap, dinero para que te quiero, número uno, bienvenido los ceros, calidad para los míos, por eso me muevo serio, se esmera el terco, rompe el silencio, sacado del averno el diablo me llamo necio, rompo el silencio, se esmera el terco, sacado del averno el diablo me llamo necio, tu espíritu me lleva a los peores huecos, a probar mis huevos, soy un ciervo tomando leche, para esta palida, o estas dolida, muestra las cualidad, busca la salida, toma mi saliva, hora de dadivas, nadie se va a escapar, caras van a rayar, sentidos a alterar, esto te va a atrapar, dime donde estas, dime donde estas, se perdió la sanidad, amo mi santidad, deja la vanidad, ando en sobriedad, no deseo prosperidad, tengo obras de caridad, me gusta la oscuridad, frialdad, veo gris la humanidad, gobierno genocida que propaga suciedad, dañan la sociedad, yo sufro de ansiedad, si es por máquinas, no hay lágrimas, disparo rimas, condimentada 20 años en la cocina, el chef de quinta llegando en la primera, en el podio de la mina una musa siempre espera, si es por máquinas, no hay lágrimas, disparo rimas, condimentada 20 años en la cocina, el chef de quinta llegando en la primera, en el podio de la mina una musa siempre espera, te gusta el cobre y pelas el cable, soy un buitre pandillero con heridas pectorales, Siente el cárnico desvelo cuando mi fantasma te hable Cuesta los sables, dame lo que soplas, el cuarto me enguante Un chorro, la bendición y pa'l hurto los guantes ¿Por qué lo niegas si estamos a ciegas? Dame a probar tu merca, tengo tenis de marca, no seas terca Eres la horca del mar abierto, a esto invierto, no te quedan intentos Soy mantis cazando moscas que volan en su misma rosca Dime cómo os toca, encima del bass, que tu troco con trombosis suelta Soy calvo buscando pelos, no pises mi suelo, solo buscas mi sueldo A metros te vuelo, me convertiste en un muñeco de hielo La vida te dio limones a mi, el morbo de mi abuelo Estoy melo y tú en celo, muéstrame el cielo, no lo quiero, busco tus celos Busco tus celos Yo, Chris O'Macchio33 Con DJ Bluntet, partiendo la aguja del beat Tú es Colombia Bogotá DC 2021 2021 3 2 2 1 8 9 9 9 10 9 10 11 7 10 11 11 10 11 12 Gracias.